Hermanas Martínez ¿Con qué derecho vuelves a mi vida? Si tú me dejaste una honda herida Ya no soy la misma, no soy esa tonta La que te creía, todas tus mentiras Ahora vete, lejos de mi vida No quiero verte, nunca más aquí Con amor bueno, ya encontraré Alguien que me quiera, y feliz seré Ahora vete, lejos de mi vida No quiero verte, nunca más aquí Con amor bueno, ya encontraré Alguien que me quiera, y feliz seré Lucero Producciones La luz del artista peruano No quiero verte, nunca más aquí No quiero verte, nunca más aquí ¿Con qué derecho vuelves a mi vida? Si tú me dejaste una onda herida Ya no soy la misma, no soy esa tonta, la que te creía, todas tus mentiras Ahora vete, lejos de mi vida, no quiero verte, nunca más aquí Un amor bueno, ya encontraré, alguien que me quiera, y feliz seré Ahora vete, lejos de mi vida, no quiero verte, nunca más aquí Un amor bueno, ya encontraré, alguien que me quiera, y feliz seré Música Música Música